Alabar a Dios, alabar a Dios, en este momento, alabado sea, santo sacramento, alabado sea, santo sacramento. Después de alabar, después de alabar, al niño Jesús, que nació en Belén, y murió en la cruz. Que nació en Belén, y murió en la cruz. A las arantelas, a las arantelas, a las arantelas de mi corazón. Otra vez, a las arantelas, a las arantelas, a las arantelas de mi corazón. Allá adentro veo, allá adentro veo, un bulto tapado, no sé si será, un lechón asado, no sé si será. Un lechón asado por hoy, a las arantelas, a las arantelas, a las arantelas de mi corazón. A las arantelas, a las arantelas, a las arantelas de mi corazón. Hace media hora, hace media hora, que ya estoy aquí, y no me han brindado, de un trago de anil. Un lechón asado por hoy, a las arantelas, a las arantelas, a las arantelas de mi corazón. A las arantelas, a las arantelas, a las arantelas de mi corazón. ¡Bravo! Señores, Mari, un vinito, porque aquí sí que está seco. Es verdad, es verdad. Así no podemos, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero hay que trabajar primero! ¿No hay que trabajar primero? ¿Cómo están lejos? ¿Qué quieren comer a Patricia? Señores, mira dónde se integra Patricia, que viene esta mañana. Mira dónde está por aquí. Patricia, bienvenida. Gracias, Oceania, gracias a todos tus expertos. Yo estoy sintiéndome feliz con esta música, con este ambiente navideño, y sobre todo estar aquí en el programa Tu Salud. Ya son varios años conociéndonos, y dicen que las cosas se parecen a su dueño. Y este programa es como tu, Oceania, que está llena siempre de amor, de cariño, de conocimiento, y eres una persona muy responsable, que le pones como ese detalle especial a cada cosa que haces. Y por eso es un privilegio acompañarte en este programa. Gracias, gracias. Y que se pare, que se... Me dieron tus medias, párate el favor. Vamos a enseñar. Miren qué linda está padre. Miren qué bella, miren qué bella. Miren qué bella, miren qué bella. Quiero tus medias, quiero tus... Miren qué detalles. ¡Ay, pero qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Guau! Patricia, la verdad que gracias por estar aquí. Está preciosa, muy delgada, muy rebajada. Gracias. Ahí Pamela puede decir que metió mano, ¿eh? ¡Ah, metió mano Pamela! Y los dientes son mí. Me voy a dejar vivir por partes. Mira, de verdad, estoy muy feliz, Anía. Viendo como todos los expertos hablan de lo que han logrado a través de Tu Salud, yo también he sentido el público de Tu Salud que me ve, y luego entonces se motivan a venir a mi casa, que es Aprendiendo a Vivir, y por eso compartimos, es como Mi Casa es Tu Casa. O sea, yo vengo a Tu Salud, tú vas aprendiendo a vivir, y hemos hecho una gran amistad que se sale de lo que son los programas de televisión, y en los momentos de alegría de estos anillos, en los momentos tristes también, entonces me siento una hija de A Tu Salud. ¡Amén! ¡Qué bueno! Yo quiero que hablemos un poquito también, porque hay un temita que siempre traemos. Yo digo que en A Tu Salud, la odontología, que es mi profesión, y como yo empecé haciendo televisión, realmente yo empecé haciendo lo que hacen ustedes, cada uno en su área, que es hablar de lo que yo hago, que es odontología. Y yo empecé hace ya casi 15 años, haciendo segmentos, al igual que tengo cinco en Aprendiendo a Vivir, y aquí estuve en una de las familias de Coral, que es Telesistema, y empecé en Teleantillas hablando de odontología. Y luego me animé, tiempo después, hace cinco años, a hacer este programa, y desde el principio sabía que la columna vertebral es odontología, que es lo que realmente yo puedo comunicar, pero nunca quise dejar atrás ningún tema de salud. Por eso aquí vienen tantos psicólogos, tantos psiquiatras, vienen licenciados, gente de educación, ingenio de todo, que viene a educar a la gente. Y quiero compartir un poquito de odontología con mi hermano Manelo, que así es que yo le digo, al doctor Manuel Espradel, de realmente tu experiencia viniendo a los segmentos de odontología, y ese feedback que tú has recibido de la gente que te ha visto, y cómo tú crees que ha mejorado la salud bucal aquí en nuestro país. Sí, yo considero, como A Tu Salud es un programa que tiene diferentes segmentos, pues el paciente, o la población en general, queda edificada de una manera integral. O sea, no, eso que tú dices que tu parte es la odontología, queda perfectamente integrado con las demás especialidades que tratamos en este programa. A pesar de que yo vine a tratar un tema, una de las veces, que es un poco difícil en odontología, que son las recidivas en ortodoncia. Sí, pero la gente se ayudó mucho con eso. Sí, o sea, de una cosa negativa, que es, después que se ha usado el O-Braser, que vuelva al estado inicial, nosotros sacamos algo positivo, que es que se puede volver a recuperar lo que se perdió. Sí. Entonces, como habíamos quedado en que todo debemos verlo de manera positiva, pues, eso fue algo positivo dentro de una cosa que supuestamente era negativo. Sí, así mismo, es verdad. Nosotros hablamos de, lo que más se queja la gente es, tú te haces muchos tratamientos de odontología, que son, tú vienes, haces y cambias. Y son cambios como muy duraderos. Nada es para siempre, vamos a decir una canción, ¿eh? Nada es para siempre. Todo es que hay que vivir el día a día. Pero en odontología, cuando yo me acerqué a ti, y tienes muchos años de experiencia, a pesar de ser tan joven. Sí. ¿Eh? Y lo voy a invitar allá, pero no olvides. La gente trae esa experiencia en odontología. Y yo decía, despradente, tenemos que hablarle a la gente de cuando los dientes se mueven y que pueden volver, no a su estado completamente inicial, pero se mueven un poquito, ¿qué se puede hacer? Y Manuel desarrolló ese tema, pero de manera espectacular. Y a la gente le gustó y te entendió. Gracias. Así que, de verdad, a cada uno de ustedes que ha pasado por aquí, para tu salud, yo de verdad me siento muy agradecida y incluyente, Sergio, porque de verdad, cada vez que estamos aquí, tú llenas de alegría este espacio. Y Evelyn, que se sometió una vez también a un tratamiento aquí, Evelyn entra en todo. Y qué bueno, también como amiga, porque te conocí aquí.